¡Venga! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Venga, pita el segundo, mira! ¡Venga, Issa! ¡Venga, Issa a la tope! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Paco! ¡Eso es, Juan! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Contora, Paco! ¡Va, va, va! IAN, PILE IAN ¡Cambia Juan! ¡Vale bien, bien Juan! ¡Vale Paco! IAN ¡Vamos Juan! ¡Otra, otra! ¡Juan de cara! ¡Vale bien, bien, bien Juan! ¡Maruan! ¡Adelántame! ¡Busca a Alex! ¡Berdins! ¡Venga Paco, no la toca! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Araú! ¡Araú! ¡Eso es! ¡Vamos Iker! ¡Páratela! ¡Vamos Iker! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya! ¡Despacio Iker! ¡Eso es Paco! ¡En pleno! ¡Ya, ya, ya Juan! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Ian, pídele! ¡Banco de cara ya! ¡Eso es Iker! ¡Buena Juan! ¡Solo Ibai! ¡Vamos Iker! ¡Toca otra vez! ¡Despacio Iker! ¡Cara! ¡Luba! ¡Bien, mira! ¡Toca Paco! ¡Cierra el ritmo! ¡Solo, tranquilo! ¡Toma, tira, entra, entra! ¡Prenta, presta, presta! ¡Bien, Uri! ¡Vale, replegamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Paco! ¡Vale, sencillo! ¡Vale, para, Saúl! ¡Vale, salto! ¡Venga, entra! ¡Sigue, Ibai! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Ibai! ¡Ábrete, Uri! ¡Vamos, Alex! ¡Aquí es Marual! ¡Al suelo la pelota, Paco! ¡Búscate en el medio ya, eh! ¡Toma, fácil! ¡Venemos, a la otra costada! ¡Vamos, a la otra costada! ¡Va, sense pirano, Raúl! ¡Venga, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Mire, quire, quire! ¡Contrólate, quire, quire! ¡Contrólate, quire! ¡Venga, quire, quire! ¡Venga, quire, quire, quire! ¡Ya, venga, Alex! ¡Puesto! ¡Lento! ¡Venga, Paco! ¡Va, ya, ya! ¡Que buena! ¡Esta! ¡Fua! ¡Venga, Paco! ¡Ahora sí, Paco! ¡Campo! ¡Campo, Chico! ¡Va, ya! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Te matamos! ¡Bien, Ia! ¡Bien, Ia! ¡Bien, Ia! ¡Bien, Ia! ¡Sigue! ¡Va, va, va! ¡Echa la! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Uri, Uri! ¡Va, venga! esta grabando sí ya 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 es ponerme rápido ponerme rápido despacio despacio no hay go no vayas solo tranquilo ah no ah ¿Vale? Llegaremos, no te preocupes. Ya, 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 Paco. Buena ida. Bien, Izan. Vale, 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 Paco, aguanta. Eso, Eury, eso, Eury. Nos ha sacado el niño de él. No, Ike. Solo. Sigue, Izan. Sigue, Izan. Sigue, sigue, sigue. Vale, 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 vale. Cada uno suyo, cada uno suyo. Hostia, confianza segura, bro. Corra, perdí, Paco. Ahora, Ike. Vale, Ike, vale, tranquilo. Vale, Ike, vale. Viene a buscar, viene a buscar, viene a buscar. No, 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 no ¡Aquí estamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!